Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos, soy Angie y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una noticia sobre la reciente controversia entre los presidentes de Argentina y Venezuela. Si quieren conocer y entender mejor de lo que está ocurriendo, no se lo pueden perder. Para entrar en contexto, todo comenzó a raíz de la decisión de adelantar las celebraciones navideñas de Venezuela el 1 de octubre. A causa de eso, el presidente de Argentina ha realizado duras declaraciones en contra del presidente venezolano. Durante su participación en el tercer foro de Madrid, Miley ha calificado el régimen de Maduro como una dictadura asesina y ha acusado al gobierno venezolano de utilizar el adelanto de la Navidad como una distracción para encubrir un fraude electoral. El mandatario argentino ha señalado que Venezuela se ha convertido en un cementerio humano y ha criticado a la comunidad por no intervenir. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Las palabras de mi ley no han tardado en generar una contundente respuesta por parte de Maduro. El mandatario venezolano ha arremetido contra mi ley, calificándolo de imbécil y amargado. En su discurso, Maduro ha defendido su decisión de adelantar las navidades como una manera de llevar la felicidad al pueblo venezolano. Y se siente amargado porque el pueblo de Venezuela arranca la rumba el primero de octubre, el día que arranca las navidades. El mi ley, el que manda caerle a palo a los abuelitos, a los jubilados. El que reprime a las madres de la Plaza de Mayo y cierra y allana la universidad de las plazas de Mayo. Este intercambio de declaraciones ha resaltado las profundas diferencias ideológicas entre los dos mandatarios. Mientras mi ley sigue criticando el manejo del régimen venezolano, acusándolo de manipular elecciones y violar los derechos humanos, Maduro está minimizando las críticas y se mantiene firme en su liderazgo. Democrática clara y es vital en primer lugar y sobre todo para el pueblo venezolano. Pero aquí nuevamente creo que han visto que países de todo el hemisferio y mucho más lejos han expresado su profunda preocupación por la situación en Venezuela. Estamos trabajando muy cerca junto a organizaciones regionales, pero también con República Dominicana, Brasil, Colombia, México y otros países interesados que saben que el futuro de Venezuela también los afecta. Y existe la determinación de ver a Venezuela regresar claramente a una senda democrática que refleje la voluntad del pueblo venezolano. El presidente Maduro menciona la Navidad porque hace pocos días adelantó el inicio de la Navidad en Venezuela para el primero de octubre y un poco las críticas de Javier Milei iban sobre ese tema que acusaba a Nicolás Maduro de adelantar precisamente la Navidad para esconder toda la polémica que ha surgido en Venezuela y en la cual, entre otras cosas, se le acusa a Nicolás Maduro de haber cometido fraude en las pasadas elecciones del 28 de julio. Y en medio de todo ello también está el caso de Edmundo González Urrutia, quien fue el rival de Nicolás Maduro en ese proceso electoral. Ayer el fiscal general de la República, Tarega Williams, El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajos! La tensión entre los dos presidentes, de Argentina y de Venezuela, continúe en aumento. Estaremos atentos a cualquier desarrollo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro canal. No se olviden de darle like y suscribirse para no perderse de nuestras próximas noticias. Déjenme abajo sus comentarios y cuéntenme qué opinan sobre este tema. Nos vemos en el próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.